Embajador, perdóneme que lo interrumpa, para ir un poquito ahondando en todo eso que usted está contando. Hay un momento, digamos, estelar que podría resumir todo eso que usted nos está diciendo, toda esa nueva estrategia que utilizó Venezuela para poder ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU. Y es precisamente en el momento en que anuncian esa votación, esos 181 votos a favor de Venezuela. En ese momento, ese 99.4% de la votación se reflejó en una frase que usted dijo. Vamos a repetir ese momento para que usted nos hable de ese momento justo cuando decía esa frase que se volvió viral a través de todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Grupo B, Estados de América Latina y del Caribe, Pública Democrática Bolivariana, 181. Bueno, embajador, ahí está justamente ese momento, el coño de la madre. ¿Qué le significó en ese momento poderlo decir así con tanta emoción, con tanta fuerza como se le sintió en ese momento, a pesar de que no estábamos ahí presentes? Mire, primero, lo que debo manifestarle a todos es que somos humanos. O sea, soy un ser humano, me sorprendo como todo el mundo. Aquí tuve una reacción que es propia de mi humanidad como la de todos. Espero compartirla con todos ustedes, creo que mucha gente la disfrutó. Pero segundo, déjeme contarles dos anécdotas sobre eso. Lo primero, que era que yo no esperaba tantos votos. Yo mismo estoy sorprendido. Nosotros teníamos una cuenta, no me quería amarrar con ningún número. Esos números son fluidos, uno podía subir, podía bajar, pero yo sinceramente no esperaba tanto. Incluso estábamos haciendo una especie de pequeño juego entre nosotros ahí en el escritorio. Todos los que estábamos sentados ahí, cuántos pensaba cada uno que íbamos a salir. Nadie nunca pensó que íbamos a sacar tantos votos. Eso es el primer punto. El trabajo fue mejor de lo que nosotros mismos habíamos calculado. Segundo, que la parte quizá un poco graciosa era que todos estábamos ahí. Yo soy el embajador y me preguntaban, bueno, tú que eres el que trabaja aquí, ¿cómo se reacciona cuando ganemos? ¿Se puede sacar una bandera? Yo le decía, no, 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 esto es un lugar muy serio, muy circunfecto, aquí no hay bandera. ¿Se puede gritar, viva Chávez? No, 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 aquí no se grita viva Chávez, aquí, ¿qué se puede hacer? Ustedes simplemente se sientan, aplauden, ¿se puede parar? No, no, aquí no se paran, ustedes tienen que mostrar con postura. Entonces todo el mundo estaba preparado para mostrar con postura y el primero que la rompió fui yo. Entonces ahora todos andan burlando de mí diciendo que dónde era que estaba la circunspección que yo estaba exigiendo del grupo, yo mismo la rompí. Pero el detalle es que en verdad estamos gratamente sorprendidos y simplemente ahí se me salió el lado humano, no el lado robótico que la gente siempre está esperando de uno. Embajador, varios senadores y representantes precisamente en medio de toda esa gran campaña para impedir el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano John Kerry pidiendo precisamente que Estados Unidos hiciera todo lo posible para evitar que Venezuela pudiera ingresar al Consejo de Seguridad. Varios de los firmantes fueron Marco Rubio, Mark Keir, John McCain, Bill Nixon y Bob Menéndez. ¿Fueron ellos los grandes derrotados? ¿Y cuál fue el secreto de Venezuela para lograr este importante triunfo? Mire, los grandes derrotados son los enemigos de la paz, son los enemigos de estabilidad, son los enemigos de la unión, de la paz internacional y de la cooperación internacional. No nada más fueron siete senadores, si hubieran sido siete senadores, los derrotados fueron una victoria muy pequeña. Realmente es mucho más importante que eso. Nosotros también derrotamos al Washington Post, derrotamos al New York Times, derrotamos a todos los medios norteamericanos, derrotamos a buena parte de la administración norteamericana, y tengo que repetirlo, todavía en la mañana de las elecciones había gente del Departamento de Estado y de la misión norteamericana llamando a misiones para que votaran contra nosotros. Hicieron una enorme campaña antes y después, hicieron una campaña con el señor Leopoldo López, diciendo que Venezuela era una gran violadora de derechos humanos. Había think tanks, es decir, ONGs, think tanks se le llaman aquí, en la traducción tanques de pensamiento es literal y no es buena, son grupos de intelectuales que están pagados para crear opinión son estudiosos, gente muy seria, gente muy efectiva, que sea seria no quiere decir que sea correcta, pero gente, a veces son inteligencia al servicio del mal, que escribieron reportes contra Venezuela y los repartieron dos o tres días antes de las elecciones. Yo les puedo decir varios de esos grupos que luego aparecen y algunos tienen hasta el descaro y se nos acercan diciendo que nos van a asesorar, que si queremos sus servicios, que le taguemos por sus servicios. Esos mismos grupos de investigadores producían y produjeron reportes contra Venezuela que los soltaron antes de las elecciones, los regaron, los circularon por todas las misiones aquí. Hubo una serie de técnicas desde adentro y desde afuera, pero también quiero que la gente en Venezuela sepa, todos aquellos en Venezuela que mataron policías, que mataron gente inocente, que pusieron guayas o cables a medianoche para que se suicidaran o se mataran, porque realmente no estaban suicidando, se estaban matando a motorizados. Todos aquellos que quemaron escuelas, que quemaron universidades, que quemaron autobuses, que trataban de parar el país con barricadas. Hubo arzobispos en Venezuela que decían que las barricadas eran el modo de defensa del pueblo, intelectuales supuestamente que antes eran de izquierda que decían que la barricada era una forma pacífica de lucha. Quemaban carros, quitaban la luz, todo lo que hicieron para llevarnos a una guerra civil, fracasó. Y esos son los verdaderos derrotados, ganan la paz, pierden la guerra, pierden los guerreristas. Embajador, precisamente sobre ese tema que usted está diciendo, inmediatamente se conoció este triunfo de Venezuela. Estados Unidos empezó a decir, bueno, reafirmando la campaña que venía trayendo desde antes, de que eran muy tímidos los países que estaban apoyando a Venezuela, sobre todo por la represión que estaba ejerciendo Venezuela, en ese caso contra los estudiantes. ¿Qué le decían a ustedes de pronto los países esos que estaban un poco indecisos para apoyar a Venezuela por esa presión que había ejercido Estados Unidos? En primer lugar, yo quisiera decirle al mundo, a América Latina, simplemente recordarle que en Venezuela no existe nada que se llame como Guantánamo. Nosotros no tenemos centenares de gente presa sin proceso, que Estados Unidos los tiene y además tienen la cara dura de pedirle a los países de América Latina, a través del secretario general de la OEA, que acepten a unos presos que tienen años presos sin proceso, que a veces nosotros los aceptamos en nuestros países. ¿Cuántos años tiene esa gente presa en Guantánamo sin proceso? Guantánamo es una palabra parecida. ¿Cuántas ciudades ha bombardeado Venezuela? ¿Cuántas ciudades ha bombardeado Venezuela en el mundo? ¿Cuántos países ha bombardeado Venezuela en el mundo? ¿Cuántos renditions, que se llama renditions, se le dice en inglés, a todos esos presos que sin juicio y sin control estaban rodando por aviones norteamericanos a través del mundo, simplemente secuestrados y nadie sabía ni por qué ni para qué y todavía nunca han dado explicación? Es decir, cuando Estados Unidos cree que tiene la capacidad para montarse otra vez en su caballo blanco como en una película de vaqueros y empezar a señalar con el dedo a Venezuela buena parte de esa acción debería dirigírsela a ellos mismos. Nosotros no aceptamos que Estados Unidos pretenda que tiene ninguna autoridad moral para intervenir en nuestros asuntos. Nosotros tenemos nuestro sistema judicial, nuestra constitución, nuestras leyes y resolver nuestros asuntos con independencia. 200 años de independencia tiene que servir para algo y no para que ahora Estados Unidos pretenda, incluso nada más contra Venezuela, amenazar al resto de la comunidad internacional hubo un artículo, búsquelo, hay un artículo de un señor, casi que me da pena nombrarlo, pero hay que nombrarlo para que sepan que no estoy inventando, un señor que se llama Roger Noriega, que fue subsecretario de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado durante el gobierno del señor Bush. Escribió un artículo hace dos o tres semanas donde amenazaba a todos los países de América Latina y del Caribe por su decisión de haber apoyado a Venezuela y les decía ahora les vamos a negar los préstamos, les vamos a quitar las inversiones, los mercados los van a castigar, el Banco Mundial los va a castigar, es decir, todavía amenazando a un grupo regional entero de más de 33 países, la arrogancia de estos señores los lleva a amenazar a grupos regionales enteros, es decir, Estados Unidos creen ellos que tienen el poder de veto sobre 33 países, lo que no entienden es que la decisión era apoyar a Venezuela era una decisión del bloque regional, así como África apoyó a Angola o como Asia apoyó a Malasia, ellos estaban condenando a 33 países enteros porque ese es el modo en que funcionan, el problema es que no respetan, el problema es que cuando hablan comunidad internacional creen que son ellos y su congreso y sus periódicos lo que son la comunidad internacional, esa es la gran farsa que es bueno empezar a desmontar y nosotros lo que le pedimos a Estados Unidos es que respeten la independencia de los países, que acepten la diversidad, la esencia de las Naciones Unidas es la diversidad, el poder de veto que sí existe, solamente existe para asuntos del Consejo de Seguridad y además nosotros estamos en contra del poder de veto como nación, nuestra posición oficial, sin embargo no existe para las elecciones en la Asamblea General y para un otro montón de medidas no existe el poder de veto, lo importante de esto es una colusión entre sectores internos venezolanos y los peores sectores de la administración norteamericana para tratar de presentar a Venezuela como un país en crisis, doblarle el brazo y tratar de cambiar a sus leyes internas. Buena parte de esa campaña no funcionó, usted sabe por qué no funcionó o se lo puedo decir ahora, hay muchas cosas que no puedo decir, hay otras cosas que puedo decir. Una de las cosas que hay que decirle a toda esta gente es que mientras ellos tenían su campaña, obviamente nosotros no tenemos el poder de los periódicos, el poder de CNN, el poder de Fox News, no lo tenemos. ¿Cómo hacíamos? Iba a sacar un papelito y regar un papelito por las embajadas que nadie lee. El único modo fue el contacto directo. Nosotros llevábamos a un grupo de embajadores de Naciones Unidas a Venezuela durante el mismo momento en que ellos estaban montando las barricadas, durante el mismo momento donde decían que había guerra civil. Las esposas de los embajadores incluso pensaban que estaban siendo secuestrados, que estaban en una guerra, que era como Siria, porque esa es la imagen que estaba dada CNN. Si usted escucha al señor Fernando de Rincón, CNN, que se pasó seis meses todas las noches diciendo que Venezuela estaba a punto de una guerra, bueno, en ese mismo momento había embajadores de Naciones Unidas en Venezuela viendo la situación in situ, es decir, en el terreno y ellos veían que todo lo que decían era mentira. Esto se hizo en silencio, obviamente, si hubiéramos dicho lo que estábamos haciendo lo hubieran estado saboteando desde el principio, pero los señores estaban viendo ahí, prendían el internet, veían como amenazaban al presidente Maduro y eran libres de decir lo que les daba la gana, como amenazaban a los miembros del gobierno, como decían exactamente lo que les daba la gana, simplemente comprender el internet, comprender la televisión, con ver lo que dicen las barbaridades que dicen este montón de señores que tienen toda la libertad de decirla y sin embargo se quejan que aquí en Venezuela no existe, o que allá en Venezuela no existe libertad de expresión, todo eso lo vieron los embajadores. Decenas de embajadores pasaron por allá, pero ellos no se daban cuenta y ese fue el mejor momento porque no había modo en que ellos pretendieran victimizarse como lo habían hecho tantas veces. Todo el mundo sabe que cuando matan a 7, 9, 11 policías, cuando decenas de inocentes están siendo asesinados por vallas o por acciones de barricadas, eso todo el mundo sabía que era necesario el orden público, que Venezuela estaba actuando con el debido proceso, que estamos usando nuestras leyes, que sí, que estaban poniendo en tensión nuestras instituciones, pero que nuestras instituciones estaban respondiendo con respeto a los derechos humanos. Todavía repiten, por ejemplo, que 40 asesinados por el régimen, cuántos de esos asesinados no fueron agentes del orden público, cuántos de esos no fueron inocentes que no estaban participando en ninguno de los dos lados. Lo que quiero que vean es que todavía siguen usando las mismas mentiras, pero mucha gente estuvo ahí y vio por su propia cuenta. Eso se hizo en silencio. Y así hubo otra serie de estrategias y tácticas y operativos que fueron permitiendo desmontar lo que ellos pretendían, esa muralla electrónica que yo siempre le he llamado, una muralla electrónica de mentiras que impide que la gente que no va a Venezuela crea todo lo que pasa. Mucha gente cruzó la muralla, rompió la muralla, vio lo que pasó y regresó aquí y contó. Se convirtieron en multiplicadores de la realidad venezolana. Ya no era Tele Sur la que le estaba diciendo, ni las CNN, fueron sus propios ojos lo que le estaban diciendo lo que estaba pasando en Venezuela. Y usted no sabe cómo nos ayudó eso en la campaña. Bueno, embajador Moncada, muchísimas gracias y qué bien que se haya logrado ese triunfo y que haya caído esa muralla. Muchas gracias por estar en Tele Sur. Gracias, muy amable. Bueno, es el embajador Samuel Moncada, nos acompañaba directamente desde Nueva York, allí donde se vio ese importante triunfo para Venezuela y por supuesto para toda la región latinoamericana. y que nos acompañaba la región de Moncada en La Casada